muy buenas a todos otro vídeo más vamos con petronas el tour of batekill cambridge cambridge bueno un montón de tachulitas por ahí en medio en no me acuerdo exactamente creo que fue en el de iberia si en el de iberia para saber eso pues entonces lo miraremos luego bueno voy con un día de retraso porque es que he tenido que solucionar unos papeles del del inem y por eso voy con un día de retraso no pude grabar ayer y demás así es que vamos con lo que nos da el petronas el patrocinador lo siguiente que quiere que corramos es un run un cool hacer un top 10 para el 21 de abril 6 de abril bueno va bien la cosa va bien la cosa vamos a borrar esto que no nos interesa y bueno el cool room este todavía quedan carreras además tiene algo de pavé con colinitas aquí no hay pavé y el campeonato colombiano campeonato colombiano vamos a dar todo bueno pues aquí vamos a llevar a los que nos diga aquí el aparatico este a ver si nos dice a quien llevamos bueno modeli arias bartens a baroff meroya y drawwell y tomaso efeis le vamos a hacer que corra también está bebiendo un poco a ver tomaso efeis y alguien más a ver colineros creo que los llevo todos no no mira rosales no va y gigante y lo que va a salir ante la informa no está bien va vamos a ir con josé luís rosales aquí los favoritos pues supongo que serán bole ratte ya murguel y meroya mira meroya y bartén pues a ver si con bartén podemos hacer alguna cosa de este vale porque tiene ahí bien vale y luego de aquí utiliza el ferma en uno y medio pues voy a utilizar aplicado al equipo melstein que no está mal y el ferma en la crisis vale seis y medio siete y medio y cuatro y medio yo creo que sí va bien bueno pues no tenemos ahí a dos tíos meroya y bartén ya veremos cómo cómo van pues lo vamos a ver enseguida como van malos todos menos jabaroff o sea madre de dios mira no quiero decir nada pero es que esto esto yo no sé ahí o mejoramos con saber es que tienen que ser malas de narices las las ruedas y lápiz bueno que se va a hacer bueno pues con esa gente corremos y nos vemos en los kilómetros finales porque ahí hay dos tacholillas a ver si podemos hacer hacer alguna cosa nos vemos en los 20 últimos kilómetros bueno 11 últimos kilómetros está la cosa así así vamos a subir a los dos puertos que hay rosales se está ayudando a ya paró a ver si puede hacer alguna cosa pero me parece que no aquí el que creo que va bien es meroya que es el que se va a poner a hacer aquí el este y bartén es que va muy muy mal muy mal bueno vamos a ver rosales ya paró también ahí tirando pero ya no parece que pueda con porque ya quedan seis kilómetros me voy a tomar el gel a ver si meroya aquí a ver y ya paró es que ya paró no va a poder porque ahora en los últimos kilómetros bueno meroya a ver si puedo ahora venga a ver si puedo ahora los de delante están muy adelante porque les han dejado mucho tiempo y yo no tengo equipo para para tirar y vamos a ver si meroya ya paró tira por ahí delante a ver si haces alguna cosita y rosales ya está hecho polvo y bartén es que no puede así que vamos a confiar en meroya meroya sigue ahí en el sprint ya paró a ver si te pones ahí ya paró y ya paró fa y esprintando no va a entrar antes que meroya pero muy tarde detrás de esta gente que suben y esprintan además bueno no está mal podría haber sido peor hemos quedado en el top 10 cosa que me parece excelente teniendo en cuenta pues que teníamos a arias y a dogruel ahí para ver si hacían algo y han venido con un menos 5 eso para alimentar un poco más que es su leyenda tomaso de faces que se ha quedado sin energía no sé que le ha pasado ni se ha caído ni nada sino que se ha quedado absolutamente tieso bueno pues no está mal un décimo puesto con ya paró que está bastante bien y en el puesto 12 meroya con el que hemos intentado sorprender pero que no hemos sorprendido a nadie ni siquiera a él mismo y ya está no y el equipo hemos quedado cuartos perfecto mira tú por donde muy bien bueno pues oye ha estado hasta la cosa bien décimos vamos a ver lo que nos dice el patrocinador que supongo que dirá oh maravilloso maravilloso corazón maravilloso venga dime patrocinador que y 120 euros algo es algo si vamos a borrar todos y el patrocinador que estará bueno está relativamente en el resultado muy bien la confianza al patrocinador pues bueno va tirando voltante le he hecho que es la última que hicimos top 5 y es lo único que le ha gustado en esta no el top 10 no le no le ha terminado bueno lo siguiente que nos viene es el 10 que vamos a ir hasta el campeonato contra el crono de colombia tengo dos corredores colombianos creo recordar con lo cual vamos a correr me parece que es uno de ellos el que corre crono y el otro era para las subidas y bajadas lo que pasa es que el otro va a ganar el aerominiano seguro venga y luego vamos a ver también nuestros queridos ojeadores a ver qué tal van vale sí aquí hay dos pero por ejemplo arias tiene 61 en crono y el bueno es este rosales que tiene un 72 y son 29,6 kilómetros espero que haga buena buena crono pero eso lo veremos en el siguiente vídeo así que vamos a ir con los ojeadores con los informes del ojeador mira un futuro campeón ah bueno pero esto lo restamos ah no no estamos en piaruli yo juraría que esto lo había hecho ya bueno seguimiento sí con lorenzón vale y aquí dice que es prometedor vamos a ver este que lleva 80 días ya este es una castaña de cancelar seguimiento es que ni siquiera en llano que es lo único que me interesaría este lo puedo a ver seguimiento ah pues sí sí que puedo vale pues mira ah vale que ya lo estaban siguiendo vale 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 este katsaró combatividad 70 es que es lo único bueno que tiene este tío la combatividad lo demás ni montaña ni pavé también hay que esperar que tenga llano bueno pues esperaremos que tenga llano pero es que este ni siquiera tiene ni siquiera tiene llano este y 21 años quita quita y sorati este son 18 combatividad que también estará 70 ya no lo tiene colinas no lo tiene pues como no tenga pavé sprint o montaña o algo y dice que es prometedor madre mía bueno pues lo dejamos aquí y nos vemos ya en el siguiente vídeo campeonatos nacionales contra el crono de colombia hasta luego colombia colombia colombia